Un hijo abandonado, que no le he reconocido, que prácticamente no le pasé las pensiones. Si me vieran a mí, así eran los ancestros. Esta es la edad donde comienza a aparecer mariposas, porque a los 50 ya se matan de cuchas. Además que yo me divertía, me pagaban. Mira, con este físico, uno siempre tiene problemas. Pero en la central vas a pasar tirando piedras. Bueno, de eso, piedras no tiras, pero que tirar se tira. ¿Cuándo fue tu última vez? ¿Y tu primera vez? ¿Tanga o normal? ¿Y qué gusto? En este día, hemos caído de sorpresa, de sorpresa. ¿Adivinen dónde? Aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. En Radio Canela, estamos en la ciudad de Quito, y como nuestro programa se llama A Calzón Quitado con Lulú, no hay guión, no tenemos trabajo previo, solo llegamos donde el personaje, le decimos si nos puede atender un ratito, y empezamos con este divertido, no, no se trata de hacer programas canzones, se trata conocer lo que hace el personaje, y un poco, si podemos hablar de su tierra natal y dónde está ahora, lo vamos a hacer, pero quiero agradecer la gentileza, le caí aquí en la radio, en Radio Canela, estaba locutando, y le dije, venga, que le traje, ojalá le guste, las conoce, ¿no? Ayuyas. Ayuyas. Queso de hoja. Queso de hoja, pero lo que usted no sabe, y estaba acá atrasito, es, traje un producto Cotopaxense, estamos difundiendo los productos Cotopaxenses, conocí esto. Sé que hay buenos productos, pero este en particular, a ver, este de mortiño sí lo conozco, sí, sí. Y sé que este también es de mortiño. Ya, los dos son de mortiño, los dos vinos son de mortiño, viene desde la comunidad de Quinti Cusí de Sitchos, este era un solo grupo de mujeres, un día se abrieron, esta continuó, pero no se quedaron atrás, ahora estamos construyendo ya la planta procesadora de Perla Andina, pero lo bonito es que los dos vinos vienen de mortiño, y vienen de una misma comunidad, y las dos plantas están en la misma comunidad, así es que, ¿cuál de los dos quieres tomar? Porque dos no hemos de poder. Este, muchas gracias. ¿Este tomamos? Sí, tenga la hondad. A ver, ¿ese tomamos? ¿Se nos pueden dar abriendo? Ya, ¿y este? Este, por favor, para la reserva. Ah, ya, ¿eso para ti? Sí. Ya, listo. Muchas gracias, y ahí estamos. Ya, eso de Wansha. Quiero presentarles a la ciudadanía quién es el personaje de hoy, para muchos carita conocida, pero vamos a ver quién mismo es, de dónde apareció. Muchos la conocerán como alcalde de Quito, otros como los programas chistosos de la televisión. ¿Qué programas nomás hacía? En la televisión solo uno, Street Please. Street Please. Yo he venido a varios. Sí. Me has hecho contar cachos y todo, yo también te voy a hacer contar cachos, ahora yo soy la que te entrevisto. Ya. Pero vamos a empezar por conocer el personaje, quién es Jorge Yunda, de dónde viene, dónde naces, cómo te ves, como cuando tenía cinco años, cómo es el Jorge Yunda a los cinco años, será como esa fotito que anda de un niño por ahí. Igualita. Tu hijo adoptado. Igualita. Gracias, gracias. ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo recuerdas? Querida Lulú, buenas a todos, saludos cordiales, sí, estaba trabajando en la radio y me dicen este Lourdes Tibán, te está buscando bajo y claro, bienvenida, pasa, aquí estamos en los estudios de Radio Canela y vamos a disfrutar de unas ayullas, un queso de ojo y un vino de mortiño. Bueno, ¿quién es Jorge Yunda? Pues sí es un niño igual al de las memes, ¿no? Porque esa es una anécdota. Cuando me lanzo a la política, este, en una escuelita aquí cercana a Quito, en la parroquia rural La Merced. ¿Hace cuántos años? Hace unos cinco años. ¿Y ya de estar joven ese huahuaya? Es mi ahijado ahora. Ah, es tu ahijado. Es mi ahijado. Pero, para contarte la anécdota nada más, este, me lanzo a la política y me inventan un hijo abandonado que no le he reconocido, que prácticamente no le pasé las pensiones y claro, tú eres política y tú sabes cómo te inventan las cosas. Mejor ni me digas, a mí me han dicho que los huahuas no es de mi marido. Por suerte se parecen a los dilequiches. Sí, oye, entonces al huahuas, un profesor, lo cual es prohibido por la ley, le tomó una foto y lo subí a redes sociales para dañar mi imagen. Claro, el huahuas, para desgracia del huahuas, se parece a mí. Se parece a mí, con los pelitos igual de punta y todo. Tuve que contactarlo, buscando, buscando. Sí, su familia sufrió mucho porque lo atacan políticamente, pero tengo el gusto de conocer a su papá, su mamá. ¿Y la mamá qué dice? A los tiempos, desgraciado. Una pareja de padres jóvenes. Y claro, luego ya lo conozco y hoy es mi ahijado que aprovecho este podcast para saludarlo. Pero bueno, así Hualito era yo, Hualito nacido en la provincia de Chimborazo, en un cantoncito, en un valle. Muchas gracias. Ya llegó, ya llegó. Yo le voy a servir ahora, tú eres mi invitado. Sí te puedo tutear, ¿no? Pero claro, Luz. Hijo de tutear. Exactamente. Hijo de tutear. De mortiño. De mortiño. Esto es perlandina. Hoy vamos a hacer probar perlandina. Mortiño. El último inca va a la colección, casi digo la selección. Claro. Se va a la colección de nuestro exalcalde de aquí. Ahí está. Salud, salud con todos. Pruébalo, próébalo. Salud. Muy rico. Muy rico, natural. El mortiño, en la medicina a veces hay accidentes. Se confunden con el shanshi. ¿Shanshi? Shanshi. Es un alucinógeno. Entonces, cuando... Que lo puede matar. Bueno, sí es complicado. Es como tipo veneno. Es un tema alucinógeno. Entonces, es unas bolitas dulces, igual que el mortiño. Y si no saben diferenciar, se intoxican. Y los... No te vas tomando shanshi. No creo que... Shanshi le vamos a dar a lo que sabemos. Shanshi por shunshi. Esa. Shanshi, shunshi vamos a hacer. Tómate un shanshi por shunsho. Por shunsho. Y bueno, me estabas preguntando, entonces, nací en la provincia de Chimborazo. Ah, de Chimborazo. Santonguano. Juano, la tierra de... La tierra de Juan Montalvo. Aunque esto voy a... Ah, de Juan Montalvo. Yo iba a pensar que la tierra de las alfombras. Bueno, la tierra de las alfombras, pero... De las cholitas. Voy a tener problemas con los hermanos zambateños. O sea, todo el mundo dice Juan Montalvo zambateño. La tierra de los dos juanes, nomás hay que decirlo, porque si no es de los tres juanes. Bueno, este, los padres de Juan Montalvo, don Marcos Montalvo, guaneño. ¿Ya? Y negociantes de lo que se conoce las valletas, son lo que se hace con esa fibra de la cabulla, ¿no? Entonces, en esos ir y venir, en el comercio, nació Juan Montalvo en Ambato, pues claro. Pero la casa de don Marcos Montalvo, su padre, de la familia, está ahí en Juan, en el cantón Juan. La tierra del un Juan. La tierra de uno de los... Y los dos de los... De uno de los tres juanes. Y claro, tierra de las alfombras, tierra de artesanías. Tierra de gente como somos los ecuatorianos, en la parte rural, gente sana, gente tranquila, ¿no? De ese pueblito migré a la ciudad de Quito a los diez años. Diez años. Diez años. Diez años. Y de diez años hacia abajo, ¿qué recuerdas de Juano? Para la gente que no conoce Juano, ¿qué le... ¿Qué le... ¿Qué te recuerda y qué le invitas que vengan a conocer? Primero, a oxigenar sus pulmones. Juano todavía es un cantón rural, en donde tú ves al Tunguragua, la mamá Tunguragua, tú ves al altar, tú ves al chimborazo, al cariguairazo, o sea, ese... ¿Se asoma el cotopaxi? Rodeado, no, no, no se alcanza a ver desde ahí al cotopaxi. Este, pero es un cantón, un valle rodeado de elevaciones, incluido el chimborazo, pues la montaña más alta del mundo, medida desde el centro del planeta, ¿no? Entonces, eso es para mí Juano, Juano es ir al río, el río de Juano, que se llama río Juano, lamentablemente hoy contaminado. El río Juano viene de Guanando. No. Porque yo de niña, mi papá me ha llevado siempre a Guanando a la... Guanando está más hacia el oriente, ¿no? Otra población... ¿Sí te has ido al santuario de Guanando? Sí, claro, por supuesto. Emocionante. Conozco todos. Yo de niña, en cambio, recuerdo eso, mira. Sí, sí. Que la abuela se iba en burro para allá. Sí. Tierra maravillosa de duraznos, de claudias, de peras, de capulías. Y claro, este, Juano viene del nombre de los Guanos, o sea, una tribu auténtica de... Como los Atis, los Pansaleos. Exactamente, claro. Sí, pero no se ha difundido mucho, solo se ha quedado en el paraguas del... de los Puruáes. Claro, ahí tienes Puruáes, tienes ahí tribus que, investigando un poquito, está... Si me vieran a mí, así eran los ancestros. O sea, igualito a los Incas. Igualito. Sí. Muy bien. ¿Y cuándo aparecen las chulitas? ¿Es reciente o ya...? Las chulas no, es el invento de una señora. ¿Pero reciente? Hablando en términos históricos, sería reciente, ¿no? Porque, claro, tendrá no más de unos 70, 80 años la historia de una familia. Artesanal, que le ponen al pan dentro un dulce de zambo, de zambo, ¿no? Con panela. Entonces, al unir un pan en el horno con un dulce dentro, se ha convertido en un manjar, que es lo que se llama la chola. La chola, lo que nosotros llamamos la yuya, pero te invito a probar, vamos a ver en qué es la diferencia. Solo esto que no tiene dulce, nomás los latacungueños no han puesto el dulce. Es otra delicia, las ayuyas de Cotopas. Buen provecho. Con el famoso queso de hoja. El famoso queso de hoja. Bueno, dejemos cuantas historias deben existir hasta tus 10 años. Pero vamos a ver, ¿qué haces? ¿Cómo vienes a Quito? ¿Con quién vienes mejor? Yo vengo a Quito, vengo a Quito de la mano de un padre zapatero en Guano. ¿Tu papá eres zapatero? Claro, es zapatero. ¿Es? ¿Vive? Vive, claro, gracias a Dios. Yo compré una vez unos zapatos en la tienda de una de tus hermanas por la Plaza Grande. Claro, familiares, familiares, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tienen todavía la actividad comercial. Cuero, cuero. Cuero, cuero. Artesanal, un zapato artesanal. Allí viene de esta actividad de zapatero y mi madre costurera. Entonces, de la mano de los dos, como tanta familia migrando a las grandes ciudades, vienen desde Chimborazo a radicarse en la ciudad de Quito. A los 10 años pensaste que llegando a Quito, aquí voy a administrar Quito. Sí, claro. Lavar platos, ayudar al desmonte, eso era... ¿Obligación? Más que obligación, que era una formación de los padres hacia el hijo para que no se descarrile y sea un hombre bueno, era parte de la educación. Siempre tenemos que ayudar a nuestros padres a trabajar. Sí, toda la vida, pero ahora es trabajo infantil. O sea, yo creo que hay que tener un equilibrio entre lo que significa ayudar en la economía familiar, ayudar a trabajar a sus padres. Me parece que es lo más bonito. Claro, el extremo del forzar a trabajar a un niño o a una niña cuando tiene que estar en otras actividades, eso ya se ha ido mejorando y, claro, estoy de acuerdo que hay que seguir luchando para erradicar ese tema que puede ser mal interpretado desde el otro extremo. ¿Cuál es tu primer trabajo remunerado? Mi primer trabajo remunerado, paradójicamente, fue en la música. Yo hice una banda... Ahí comenzamos ya. Ahí comenzamos ya. Al despecho. Exactamente. Al amor y al desamor. Yo, muy jovencito. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? 18, 19 años. Usted es la edad donde comienza a aparecer mariposas. Porque a los 50 ya son matandacuches. Sí. Ahí con un grupo de amigos ahí en el barrio donde crecí. ¿Qué barrio? En el barrio San Roque. Ah, San Roque, ya. Sí, con un grupo de amigos que jugábamos fútbol y tocábamos guitarra. Y también eran migrantes. A ver, de Zairo, tres somos migrantes y tres quiteños. Pero hijos de migrantes, ¿no? Posiblemente cantante Osvaldito sí es hijo de quiteños, quiteños. Ya. Pero el resto éramos hijos de migrantes de provincia. Entonces formamos el grupo Zairo. Y de ahí lo hicimos por afición. ¿Pero ya tenían instrumentos o cómo logran tener? El tío nos ayuda a hablar en unos almacenes en Santo Domingo para que le den el crédito a él. Entonces compramos los instrumentos a plazos, a crédito. Y claro, nosotros... ¿Y lo básico? ¿Qué instrumentos tenían? La batería, el bajo, el piano y la guitarra. Ya. Cuatro. Cuatro instrumentos. ¿Qué hacías tú? El bajo. El bajo. El bajo, sí, sí. Entonces comenzamos a tocar y ahí es la primera remuneración. Además que yo me divertía, me pagaban. Entonces eso era bonito. Y claro, Zairo luego pega con un poco de canciones que nos paseamos todo el Ecuador. ¿Quién era el compositor? ¿Ustedes eran los compositores? Sí, teníamos canciones... ¿Cuál de un lado atrás de usted estaba escribiendo, a ver, al amor? Saúl, que es uno de los integrantes de Zairo, él escribe canciones. Y yo, en donde me ves, también, no sé en qué sabría inspirarme, también escribo mis canciones. Así como me ves, también inspiraba. También escribía canciones. Y claro, y reeditábamos también canciones de esa época, de los 70, de los 60. Y todas estas canciones llegaron a pegar. ¿Con qué canción empezaron? Cuando dijeron, ya queremos comprar los instrumentos, ¿qué canción tenían ustedes? Teníamos tres canciones. Una canción que era de los pasteles verdes, este... ¿Cuál? Se llama Reloj. Reloj, no marques las horas. Esa, una de los ángeles negros, que era una canción, Y volveré. Y teníamos una canción de los iracundos. Tres canciones teníamos. Con esas tres canciones nos fuimos a buscar en las peñas. Niñas, tú debes acordar... ¿Cómo era tan famoso por el Abdalá o ya? A ver, no todavía. No todavía, no todavía. Ni creo que había Abdalá todavía. Políticamente. Claro, políticamente hablamos después de unos, ¿qué será? Unos 15 años desde que ya ellos le acompañan a la campaña del expresidente de Bucarán. Claro, pero en ese entonces, con esas tres canciones, comenzamos a tocar en estas tabernas y peñas. No sé si te acuerdas de las peñas. Las peñas, ahora están también algunas ubicadas, ya vamos a hablar qué es lo que te gusta de Quito, pero miramos en la ronda, ¿no? Exacto. Ahí dentro todavía hay... Todavía hay, todavía hay. Las peñas creo que era algo así como con rocola, con... Sí, sí, y te servían la famosa guayusa, con alcohol. ¿Cuál eran las características de las peñas para los jóvenes que ahora no conocen lo que eran las peñas? Directo a la discoteca van los huambres. La peña es un lugar donde había música en vivo. O sea, tenías ahí un par de guitarras, en este caso nosotros un grupo en vivo. Bueno, cantabas, ibas con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, y pedías una jarra de guayusa, que es una bebida alcohólica con la guayusa del oriente, caliente. Rico. Y comienzas a... Es que ahí no había vino de amor, peño. Mientras disfrutas del show en vivo, esa era la peña. Y cuando terminaba el show del artista en vivo, te ponían música y salías a bailar. Pero pagábamos para entrar a las peñas. Sí, claro, había que pagar. La primera vez que yo entré a las peñas, había uno al lado de la central, estábamos así, la universidad central. A la Ñucanchi Peña. A la Ñucanchi Peña, me llamó un compadre que la conocí hace, debe ser unos 13 años. Yo no sabía lo que eran las peñas, vamos, pero ¿sabe cuál era la incógnita? Es que hoy se presenta la Paulina Tamayo, hoy se presenta. ¿Quién será esa Paulina Tamayo? Vamos a ver. Ahora ya es mi comadre y todos los saludos a la comadrina. Gran artista, claro. Gran artista, nuestro ícono. Pero bueno, ¿cuál es la primera composición propia de ustedes? ¿Tienen canción propia? Sí, claro, tenemos. ¿Cuál es la primera? La primera composición es un disco sencillo para los millenials, centenials. El disco sencillo es un disco chiquito de acetato de 45 revoluciones, que en el lado A tiene una canción, luego le viras al lado B, tiene otra canción. Y ahí se escribía con esfero, para las iniciales. Para las iniciales, LT, con mucho amor. De parte de... De parte de J y E. Así era. Y esas dos canciones inéditas. Pero todos tenían que tener tocadiscos. Ah, claro, la radiola o el tocadiscos. En la radiola, ya. Y esa canción fue una mía, que hasta ahora ustedes lo pueden googlear, Debes Saber es la canción. Debes Saber, vamos a googlear y ahí lo vamos a poner. Y la otra canción es Un Sueño. Es una canción de Saúl Proaña. ¿Cómo es el Debes Saber? Debes saber que te quiero, contigo amanece, mi noche sin luz. Eso es más o menos. ¿Y ya estabas enamorado? Para escribir hay que estar enamorado. O despechado. Dos posibilidades tienes para hacer la canción. Mira, con este físico, uno siempre tiene... Problemas. Este, problemas. O sea, tiene más desamor que amor, pero también sirve para escribir canciones. Pero en cambio, los que no veían la máscara y oían la música... Ah, no, pues ya después de que pegamos... Ah, y si salga la máscara, venga. Ay, la música... Pero se quedaron con la música en todo caso. La música embellece al más feo. Entonces, nosotros ahí... Aprenden, aprenden. Ya comenzamos a recorrer el país. Oye, que fue una etapa muy bonita. Viajamos a todas las provincias del Ecuador, incluido... ¿En qué año estamos? 88, 89. Yo ya escuchaba, Guahuita ya escuchaba. Ya escuchaba. Yo debo haber tenido 88, 13, 14 años. Claro. También comenzando a tener escarabajos por acá. Ya, comenzabas a sentir... Ya, en la escuela, el hombre que sienta al lado. Ya, comenzabas a sentir... Algo hombre del colegio que está viendo por la ventana. Y acá comienzas... ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que... Sí, y bueno, grabamos... Yo soy la que hice marchar. ¿Cómo serían las canciones inventadas por la Luluna, me imagino? Oye, y comenzamos a recorrer una etapa muy bonita para quienes se acuerdan. Y la otra vez me subí al escenario, ya es más de un año. Me invitan mis compañeros porque todavía nos juntamos a hacer música. Y yo pensé que iban a cantar los que pasaban los 45 o 50 años de edad. Ya. Y me fijé que habían adolescentes cantando las canciones de Zairo. Es que no pasan de moda. Así es. Es que no pasan de moda. ¿Cuántas canciones se compusieron ustedes? Muchas canciones. Yo creo que alrededor de unas 50 canciones grabamos, pegaron como unas 25 canciones. Oiga, en la época del 80, 90, ¿había esto de propiedad intelectual? Sí, claro. ¿Toda la vida había? Toda la vida, toda la vida, los derechos de autor. Sí, sí, sí. Los derechos de autor que yo me pasé reclamando 30 años. Justo iba a decir, ¿cuánto han recuperado de lo que llaman las... Regalías. Regalías, las regalías. Mira, la gente dirá, chuta, ¿cuántos millones? Podrían hacerse millonarios, pues. ¿Cuántos millones de dólares habrá recibido? En Sucres, en Sucres. O en Sucres, o en dólares, porque ya del año 2000 que se dolarizó, seguían escuchando Zairo, seguían en karaoke, en la radio, en cualquier reproductor, en plataformas ahora. Y me pasé más de 30 años reclamando las regalías y recién Juan Fernando Velasco... El ministro de Cultura. Hace un par de años me lanza unos 2 mil dolaritos. Decía, ya, ya, no molestes más, toma ahí. Y pude cobrar siquiera algo de regalías. Sí, cuando, claro, se han vendido millones de copias de Zairo, ¿no? Pero tampoco se puede controlar las ventas de las copias, ¿o sí? Era un poco complicado la legislación, el control y todo, para todos los artistas ecuatorianos. Hoy cada vez se respeta más esos temas de derechos de autor que tienen que respetarse porque es una propiedad intelectual. Interesante. ¿Cuándo dejas de ser músico? Nunca se deja de ser músico. Pero de subirme al escenario, ya son como más de 25 años que no me he subido al escenario. Acuérdate que tenía 20 años de edad cuando me subía. Y luego ya mis... ¿Tus años de apogeo de la música? Siquiera son los 30. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Y de ahí ya me dediqué a otras actividades empresariales. ¿Cuál es tu, después de la música, qué pones a hacer? ¿Cuál es tu fuerte? Bueno, yo soy médico, soy médico cirujano. ¿Fuiste a la universidad, pues entonces? Claro, sí, sí. Soy el primero de mi familia, el primero, diríamos, individuo de la familia mía que tengo acceso a las aulas universitarias. Mis padres no tuvieron ni la posibilidad de terminar la escuela. Mis abuelos no sabían leer ni escribir. Entonces, con el esfuerzo de mi madre especialmente, pues, nos educa a cinco hermanitos. Yo el primero. Entonces... ¿Son cinco total? Sí. Yo me gradué de médico cirujano y pude ejercer la profesión. Ya no la ejerzo, pero muchos años la ejercí en el Hospital Eugenio Espejo, en la Maternidad Isidro Ayora, en el Hospital del Sur. ¿Eres de la Central o la Católica? De la Central. Yo me eduqué en la Central. A mí también me dieron una beca, pues, cuando vengo a Quito, dicen, sales de la Central, ándate a la Católica, te damos la beca. Digo, ¿quieren darme la beca? Deme en la Central. Entonces, el alemán me dijo, pero en la Central vas a pasar tirando piedras. Bueno, de eso, piedras no tiran, pero que tirar se tira, pero... Que se tira, se tira, alguna cosa. Alguna cosa, pero se tira. Pero no me cambié. Y con mucha gente que encuentro, orgullosamente decimos, en esas épocas, ser de la Central era lo máximo. Bueno, hasta ahora, creo. Hasta ahora, yo creo que... Se queda en un cupo. Sí, yo creo que tiene que seguir mejorando la educación pública. Pero, claro, la Universidad Central ha gozado de un buen prestigio. Además, era la única universidad donde había medicina. No había en ninguna otra universidad en los tiempos que yo decido estudiar. Por eso es que la Central recibía... Pero la medicina era la más famosa en la Central, ¿verdad? Claro, recibía a todos los estudiantes de todo el Ecuador. No había examen de ingreso, además. No había examen de ingreso. Hiciste la cola para acceder al cupo porque yo dormí como tres noches en la Central. No, sinceramente, yo me fui, me inscribí, salió un anuncio en la prensa local que en orden alfabético. Y me acuerdo clarito que en la que me tocaba mi letra, que es al último, con Y, Yunda, me fui, me inscribí. Y, una vez que me inscribí, te inscribes con el título de bachiller, te inscribes y luego te llaman a una especie de preuniversitario. Sí di una evaluación, todos dimos una evaluación. Un prepo, ¿no? Sí, un prepo. De un mes, pero no era tan complicado como ahora. En medicina era casi unos tres meses del prepo. Y ahí te evalúan y vas a las aulas universitarias. Entonces, claro, por vocación. Porque yo no me hubiese hallado que me diga el Estado, no puedes estudiar medicina, no hay cupo. Hasta forestal. Hasta, no sé, contador o algo de eso. No, no, yo respeto todas las profesiones, pero creo que la vocación es lo que te mueve para poder realizarte como profesional en la academia. Así es, yo siempre he defendido la vocación. Muchísima gente a partir de hace unos 10 años o 12 años atrás están traumados porque querían ser abogados y salieron agrónomos. Claro. Y dicen, bueno, yo estudié porque no había más. Y cuando no hay más, no le va a amar a su profesión. ¿Cuándo comienzas la radio? La radio comienzo en el colegio. Yo estudio un colegio franciscano. ¿Antes de ser músico? Ya la música también me estaba dando ahí a los primeros, la música creo que se transmite hereditariamente, ¿no? Pero en el colegio descubro la afición de la radio porque estudio un colegio de curas franciscanos, de la comunidad franciscana, a quienes siempre les tengo mucha gratitud mi formación. Y ahí descubro que aplastando unos botones y frente a un micrófono, todo quito te escuchaba. Una cosa maravillosa, entonces madrugaba a ayudar ahí en la radio, acompañar, a limpiar los discos de acetato, se limpiaba con alcohol y agüita, estaba limpiando, hasta que te den la posibilidad de que al menos des la hora en el micrófono. Y eso para mí fue alucinante y es una experiencia muy bonita que hasta ahora hago radio porque me apasiona. ¿Quién era tu locutor, alguien a quien recuerdas? Varias voces que desgraciadamente ya no están con nosotros. En los cassettes de cinta de Averno, antes grababan los programas. Pero yo era muy seguidor, por ejemplo, de Patricio Díaz Guevara, que en paz descanse, un periodista deportivo, con una tremenda voz, pero no solamente la voz, sino el contenido. Tipo culto para hablar, para comunicar, para transmitir. Con pausa, con respeto. Con todo lo que se requiere, el manejo del micrófono, ¿no? Entonces, entre muchos otros que tuve la oportunidad de conocerlos. Y ahí ahora ya no te tiembla la voz. Te vengo escuchando desde la tacunga, digo, vamos nomás, en la radio está, en la radio está, le caímos ahí, vamos. Haces algo que te gusta y que creo que nuestra, diríamos, nuestra simpatía en el oyente es ser auténticos. Es ser como somos, sin impostar, sin vender humo. Si no, pues, ese comunicador de carne y hueso. Por ahí, en algo compaginamos. Yo comencé contando cachos en radio la tacunga. Y ahí es cuando uno va perdiendo los nervios. Es que tú sí eres buena para contar cachos. Para ponerte bien. Eso sí, yo no sé. Entonces, cuando a uno le dan la posibilidad de no hablar nada serio en la radio, sino de contar cachos, tú no tienes miedo de equivocarte. A la gente le digo así, a los jóvenes, vayan, cojan el micrófono y hagan cualquier programa que no sea tan complejo. Y vas aprendiendo, vas aprendiendo. Pero bueno, después ya tocó ir al Coavícel y ahí estamos jodidos. Yo creo que siempre. Que no he ejercido es otra cosa, pero siempre he sido político. En el colegio fui político. ¿Por qué? Porque te involucras en el consejo estudiantil. Porque hablas con el profesor. Hablas con el rector. Hablas con el inspector. Te reúnes con tus compañeros. Y si ves alguna injusticia, tratas de plantearlo, ¿no? Y en el barrio, igual, cuando le han robado a la casa del vecino, invitas a los vecinos a reunirse. ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos? Vecinos para los servicios básicos. Para ir a hablar con la autoridad de turno. Entonces, esa es la política. Siempre utilizar, si se quiere, una herramienta para el bien común de los demás. Esa es la verdadera política. Claro que en nuestro medio estamos acostumbrados. Lo electoral. Directo a lo electoral. A lo electoral. Y si quieres solamente a luchar por tus intereses personales. Con honrosas excepciones. Eso es lo que ha desgastado la política ecuatoriana. Yo me he encontrado con gente que dice. Verá, yo no encuentro trabajo, dice. Yo no encuentro trabajo y no pienso estudiar más. Lo único que quiero es que me den un espacio para llegar a la política. Y digo, pero, ¿cómo así? Es que no voy a encontrar trabajo nunca. Y yo le digo, sí, pero es que la política es un servicio a la sociedad. No es que tal persona no tuvo casa y tiene carro. Tal persona no tuvo casa y tiene casa. Cuando miramos que la política es un servicio. Y todo lo que, en mi caso, ahora estoy trabajando 18 horas al día para sacar adelante a la provincia. Y hay gente que dice, no. Si trabajas 8 horas, igual te van a pagar lo mismo. Si trabajas 18 horas, igual un día irás y nada va a pasar. Pero yo creo que es la convicción. ¿Qué te llevó? Tú, tú cuando hacías el programa, yo te conocí en el programa de radio, en el programa de televisión. Y tú siempre decías, cuando yo sea presidente. Ah. ¿Se acuerdan? Sí, 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 claro. Cuando yo fuera presidente, o si yo fuera presidente. Cuando yo sea presidente. ¿Has pensado ser presidente? Mira, yo creo que, y estoy convencido, que la política es una herramienta fundamental para luchar por tus ideales. Y para luchar por tu pueblo. Que la política en nuestro país, y en cualquier parte del mundo, pero más en nuestro país, es un campo minado. Pues claro, es un campo minado. Mira que yo soy alcalde de Quito, en la más grande tragedia sanitaria del planeta. No de la ciudad, de la provincia, del planeta. La pandemia. Pero llegó la pandemia cuando ya eres... ¿Qué te llevó a ser alcalde? Esa vocación, el poder político, bien entendido. No puedes tenderle la mano a 10, a 20 personas, que siempre lo he hecho desde la vida privada. Pero el poder político te permite ayudar a cientos de miles de personas, a millones de personas. Y eso es lo que yo concibo todavía. Y claro, hoy no soy candidato a nada. Pero no descarto que en el futuro pueda otra vez utilizar la política para seguir luchando por lo que creo yo. Que necesita este país. ¿Qué satisfacción te deja el haber pasado por el municipio de Quito? Salvar a una ciudad de 3 millones de habitantes. Guayaquil es una ciudad más poblada que Quito. Y tuvo desgraciadamente una tragedia de más de 120 mil muertos en la pandemia. Dicen los epidemiólogos documentados. Llegó a existir 700 muertos diarios. Y las imágenes dantescas que se viralizaran en el mundo. Acá en Quito no. Acá tuvimos que llorar y lamentar 3.800 muertos. Pero hicimos un hospital. Nadie hizo cola para un tanque de oxígeno. Nunca dejamos a un hermano botado, su cuerpo en carro, en una vereda. El municipio las recogía. Ha pasado ya los años y por eso enfrenté yo problemas jurídicos serios. Junto a científicas, académicos, virólogos, microbiólogos, especialistas en biología molecular. Chuta, porque a alguien se le ocurrió decir que los kits con los que testeábamos el COVID en ese momento eran chimbos o eran truchos o tenían una baja sensibilidad. No lo dijo un epidemiólogo, no lo dijo un virólogo, un médico, un científico. Lo dijo desgraciadamente políticos. Pero ese es el costo también de entrar a la política. Pero eso me permite dormir tranquilo porque tú dices cuál es el mayor logro. Yo creo que en la función pública y en la privada también. Tú pones un gerente y le pides cuánto vendimos. Cuánta utilidad le dejó a la empresa, qué resultados, cuantificar. Entonces, si tú me dices si haber salvado más de 100 mil vidas porque Quito hubiese sido un epicentro por la población más grande del Ecuador, pues eso me permite a mí dormir tranquilos, haber tomado medidas oportunas, técnicas, científicas y haber salvado decenas de miles de vidas. La parte más fea de la alcaldía. La traición. Esa es, digamos, la cosa más terrible. Que no la entiendo porque no tengo en mi genética la deslealtad. Yo confío en las personas. Yo me entrego cuando tengo una relación de cualquier índole. No soy a medias tintas. Pero la deslealtad, la traición y esos intereses, eso no los entiendo el por qué se da más en la política, desde luego. Volvería a intentar la alcaldía de Quito. Mira, como te digo ahora, no soy candidato a nada, pero muy probablemente estaré en algún momento pensando optar por un cargo de elección popular. ¿La prefectura? Desde cualquier lado se puede servir. Pero no lo he pensado, si hoy me pregunta este momento, no lo tengo planificado. Pero se puede servir desde cualquier lado. De todo el paso por la política, también fuiste asambleísta. ¿Qué de bueno y qué de malo en la asamblea? La asamblea es un ecosistema en donde tú puedes evaluar la diversidad que es nuestro país y los compromisos que con honrosas excepciones que sí las pude constatar y valorar, el resto va a calentar el puesto y a diezmar y a pedir cargos y a pedir puestos y a sacar carnes de discapacidad y a hacerse cargo de los hospitales para los grandes negocios. Esa es desgraciadamente la política. Yo pude ser asambleísta, hice 13 proyectos de ley en el tiempo que estuve cortito, alrededor de dos años. Muchos de ellos ya están en vigencia, especialmente en defensa de los derechos de los animalitos. ¿Cuál era tu proyecto de ley? Mira, antes no se castigaba el quitar la vida a un animalito indefenso. Hoy ya está penado por el cojito. Antes no se penaba la zoofilia. Son atroz de abusar sexualmente de los animalitos. Hoy está penado, el maltrato animal está penado. Proteger a un país con la más grande biodiversidad del planeta, Ecuador. Tú aquí en un metro cuadrado encuentras más vida que en países enteros de Norteamérica, por ejemplo. Entonces, eso para mí fue muy importante trabajar en la legislación que hoy, y hay mucho y falta mucho por hacer, pero algo hicimos en aquel entonces. De todo el recorrido político, artístico, incluso de la empresa privada, de la radio, de todo, ¿en qué lugar le pones a tu familia? ¿Qué lugar ocupa tu familia? El primer lugar, porque yo creo que la familia y nosotros que hemos pasado por la política, y que hemos pasado por, si se quiere, la vanidad del poder, sea económico, sea musical, sea político, y los amigos están siempre y cuando puedas ofrecerles algo. Pero en la tragedia, en la desgracia, en la calamidad, solo está la familia y los verdaderos familiares. Porque hasta en la familia también te desconocen. Entonces, creo que hay que seguir fomentando esa parte que creo yo está rota, el núcleo de la sociedad es la familia, y ahí hay que trabajar muchísimo desde una política, inclusive de Estado, ¿no?, para esa unidad familiar. ¿Crees que ha tenido algún costo político frente a la familia? Sí, claro, pero claro, uno es el que toma la decisión de ser político, ¿no?, y uno se pone la piel de elefante, y apenas eres candidato te dicen corrupto, ladrón, y te dicen horrores, claro, pero a la familia no está preparada para ver esa situación, y son los que sufren. Mi madre es la que ha llorado, realmente me ha llorado que no vuelva a la política, pero le digo, madre, necesitamos seguir luchando por quienes, como nosotros, alguna vez necesitaban una oportunidad, y la política debe y tiene que generar esas oportunidades. ¿Qué te diré? A veces se puede explicar a los hijos y a la familia, pero hay cosas que no se pueden explicar, como por ejemplo cuando te gritan, ah, tú eres hijo de la política, entonces ya han de haber robado. Y ha pasado a mis hijos, a veces mis hijos dicen, mami, ¿por qué no cambias de profesión? Y yo digo, no es profesión, es vocación, y yo no voy a poder cambiar. Al tiempo que dicen, ya mami, ya salga de esto, tengo a mis propios hijos que dicen, mami, ¿por qué no se va a la prefectura? Por culpa de uno de mis hijos, del chiquito, estoy así, que dice, mami, vamos a la provincia, digo, pero ¿quién votará? Y no eres monedita de oro, pero la democracia es así, te eligen. Yo también tuve el gusto de competir, creo que había, no recuerdo si había más de 10 candidatos, entonces sí, pues el pueblo va y vota. Y creo que debemos madurar políticamente, porque en ciudades como Quito, todavía no aceptan que ciertos apellidos o ciertos biotipos lleguen a ocupar estos altos cargos. Ojalá eso vaya cambiando, porque es un racismo infundado, sabiendo que nuestro país es diverso, y que esa es la riqueza del Ecuador, que somos diversos, que tenemos mucha riqueza cultural y musical y paisajística, y que debemos aceptarnos que somos ese pueblo mestizo importante, ¿no? Quito, sobre todo, es la capital de nuestro querido Ecuador, que recoge a las 24 provincias, pero también a todo el mundo. Ah, claro. Y tener que entender con todos los usos, las costumbres, los dialectos, de todo el mundo concentrado en una capital, mil respetos. ¿Extrañas el sillón? Nunca extrañé el sillón, y eso te lo digo con la amistad que tenemos de muchos años, porque qué oficina más fea, qué sillón más frío, qué ambiente más tétrico. Pero sí extrañas de estar en el barrio, sí extrañas de estar en la parroquia rural, viendo las necesidades, viendo cómo hacer, porque siempre el tema económico no es pues que abundante. Supongo que tú estás pasando momentos difíciles, porque no hay plata. Nunca ha habido plata. Para matar el estrés, vengo pues al radio Canela. Pero priorizar los recursos económicos siempre es decisión política del quien esté a cargo de una institución. En ese sentido, esas cosas sí extraño, pero el sillón, el poder, la banda, no sé, no, no, eso nunca he extrañado ni extrañaré. ¿Recomendarías a uno de tus hijos que sea político? Mira, es una vocación. O sea, yo a mis hijos les he dicho lo que quieran ser, tengo dos hijos, lo que quieran ser, les apoyaré. Entonces, mi hija está estudiando gastronomía, mi otro hijo se graduó en marketing, administración de empresas. Entonces, bueno, es su vocación, ¿no? Pero si de ahí se saltan a la política, tienen que prepararse, tienen que tener vocación. ¿Y el hijo del meme que está estudiando? Él está todavía en el colegio, él está todavía en el colegio, ¿no? El hijito que me quisieron imponer, yo no, nunca he tenido esa, gracias a Dios, esa situación. Tengo dos hijos biológicos a quienes amo mucho y que sí tienen que estar preparados si algún día quieren incursionar en la política, porque a veces en la política también, cuando ya no pueden contigo, a veces se van con la familia y eso es lo triste y lo doloroso. Es interesante, esta es la vida de un personaje, público, músico, cantante, locutor y de todo lo que nos puede contar hoy, tenemos historias escondidas en cada uno de los personajes. Hemos conocido un poquito de Wano, hemos conocido la vida de un protagonista de la política y para finalizar este diálogo con Jorge Ayunda, nos vamos al 3x3. Yo ya te he hecho más de 3 preguntas, creo que te he hecho como 10. Tienes derecho a 3 preguntas. 3 preguntas libres, a calzón quitado. A calzón quitado. 3 preguntas libres, a calzón quitado. La primera, ¿cuándo fue tu última vez? Ahora. ¿Y tu primera vez? Hace 40 y no sé cuántos años. Ya, este... ¿Tanga o normal? Eva. Muy bien. Echa las 3 preguntas. Si me pasan mi presente que he traído, por favor, Nelly, vamos a terminar este programa. Le he traído un presentito. Espero que... Bueno, ¿has tenido tentaciones en el camino o no? Todos tenemos tentaciones. En serio, solo yo no tengo tentaciones. No creo, no creo, no dicen eso. Bueno, te he traído un presente, espero que lo des a la persona de la casa. Es más, voy a ver si te gusta. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, carambas. Sí, tengo que mostrar. Sí. Bueno, ya está bien. Pero de la casa no tengo a quien darse en esta talla. Entonces, bueno. Ya veremos. A calzón quitado se le llama. A calzón quitado. Vamos a ver si le da la talla a tu esposa. Y si no da, pues guárdalo. A calzón quitado con Lulú le dejamos un recuerdito. Que siempre que vea eso, le va a decir, esto es de la Lulú. Muchas gracias. Gracias Lourdes, ha sido muy entretenido conversar contigo. Suerte, saludos a todos. Qué gusto y nos volveremos a ver.